Nunca hay que dar por muerto a universitario. Nunca. Esta vez, la U le llama a garra. Los hinchas le llaman a garra. Hay mil ejemplos para demostrar que este apelativo le cae a pelo a universitario. A veces no basta con esa fuerza, ese ímpetu, esa rebeldía que le ponen los equipos porque hace falta fútbol. Pero a veces sí basta. Es fútbol. A veces sí, a veces no. No había hecho un gran partido universitario. Había hecho un partido correcto, era parejo el primer tiempo siendo Goyás el equipo con las opciones más claras, por ejemplo. Tenía muchos más aproximaciones universitarios, llegaba al área, tenía idea para salir jugando desde Ureña. Hoy Ureña jugó un partidazo. A mí me gustó mucho Ureña en sus dos facetas. En la de ser el eje de conducción del equipo de Jorge Fossati, porque además estuvo muy activo, porque así estuvo muy preciso y a la vez estuvo muy bien a la hora de hacer algo que él no podía hacer cuando la U jugaba con cuatro atrás, siendo el único ancla. Presionar hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando hacía esta labor de presionar hacia adelante, que es lo mejor que hace en labores de recuperación, no tenía tanto respaldo atrás con dos centrales. Con tres tiene un mayor respaldo. Por eso es que se da el lujo de leer muy bien aquellas acciones en las que puede salir y saber que detrás suyo hay gente que lo va a respaldar mejor que cuando jugaba con línea de cuadro universitario. Esas dos facetas de Ureña estuvieron muy buenas. Muy buenas. El primer tiempo fue muy trabado. El primer tiempo tuvo a una U con mucho más aproximaciones. Una U que tenía idea justamente hasta las inmediaciones del área y que después le faltó precisión. Precisión en los centros, precisión en los desbordes que logró con Polo para tomar esa decisión final si pase atrás, si centro, si remate al arco porque hubo poca inspiración, hubo poco de Piero Quispe, por ejemplo. Tuvo una acción importante que engancha hacia adentro, un buen movimiento porque se cruza y se desmarca Pérez Guedes pero imprecisión. Le faltó a la U precisión. ¿Por qué? Porque Hoyas mostró también dos facetas. La primera faceta de Goyas era cero en mi portería. O sea, soy un equipo brasileño, me gusta arriesgar, pero no soy tonto. No, no soy tonto. Estoy jugando de visita, vengo de perder una final, vengo de no poder ganar en casa independiente de Santa Fe en el debut de la sudamericana. Primero el cero. Tranquilo. Se hizo un equipo muy corto, Goyas, a lo ancho y a lo largo y cuando un equipo se dispone de esa manera en el campo de juego, lo que le exige al otro, en este caso universitario, es muchísima precisión porque mientras menos espacio haya, más desmarque debes tener. Mientras menos espacio haya, más precisión tienes que tener. Y a veces esa precisión tiene que ser en cambio de ritmo, en velocidad. Y eso le costó a universitario en los metros finales. No tuvo mucha idea de cómo hacerle daño a Goyas, independientemente de una que otra buena jugada que no logró culminar por falta de precisión. No logró culminar mejor por falta de precisión. Herrera no estuvo bien en ese primer tiempo, perdió muchas pelotas, ganaba bien la posición, se perfilaba, pero no daba el segundo paso para que la U pueda prosperar mucho mejor de lo que lo hizo. Hizo un buen partido Polo, sí. Hizo un buen partido Cabanillas también. Hizo un buen partido Ureña, creo que sí. Lo que le faltó a la U fue tener buenos partidos de sus creativos, de Pérez Guedes y de Quispe. No fue un buen partido de ambos. No fue un buen partido ni de Pérez Guedes, Pérez Guedes, perdón, ni de Quispe, que son los llamados a generar, crear idear, pensar las acciones finales de su equipo. El tándem Valera-Herrera le quita la posibilidad, le da una gran posibilidad a la U de tener dos delanteros. Valera estuvo mucho mejor que Herrera en el pleito anímico, en la agresividad para ir a las pelotas divididas. Estuvo muy claro también a la hora de retroceder y recibir una pelota para que el equipo mantenga la posición y jugar desde él. Estuvo bien Valera. A mí me gustó. Me gustó lo que hizo Valera hoy. Pero lo que le da este tándem es presencia en el área, gol, pero le resta un creativo a la U. Porque Urruti, querramos o no, es un jugador con inventiva. De repente, no desde la creación de jugadas a nivel asociativo o a nivel de pase-gol, a nivel de un jugador de características como un 10, por ejemplo, pero sí te da inventiva desde el desequilibrio, te da inventiva desde el engaño, desde el remate, desde el desmarque. Entonces, era algo que no se terminó de entender, pero que, a fin de cuentas, terminó siendo por una decisión que estaba vinculada a un tema físico de Urruti. Primer tiempo trabado para cualquiera, pero con mejores opciones para goías. Y en el primer tiempo, ya hubo un aviso de una acción que la U está sufriendo mucho, el centro. Uno diría Riveros y Benedetto Corzo, tres jugadores que van muy bien al juego aéreo. ¿Por qué está sufriendo tanto la U con la pelota parada y con el centro al área? Sobre todo cuando es cruzado, en diagonal, muchísimo. En el primer tiempo se dio una jugada que acabó con un remate de Pichotto de cabeza porque se le pasó a Benedetto y salvó Carvalho, tampoco bien Carvalho en el primer tiempo. Arranca el segundo tiempo, gol de pelota parada, 1 a 0, pelota cruzada al área, parecía que era una jugada manejable, 2 a 0, el agua bajo. Hace cambios Fossati, entra Rivero y Rivera, entra Zúcar, entra Barco. Uno piensa en Zúcar y Rivera y dice, esto es pleito anímico, esto es ya Uruguay no más, siendo Fossati el técnico. Y la U en base a garra, en base a coraje, rebeldía, logra el empate, que lo mantiene con vida, salvó un empate la U y lo salvó y lo salvó no por fútbol, por fuerza anímica. ¿Buen resultado para Universitario? Sí. Es buen resultado, más allá de que haya estado de local y con su gente, por cómo se dio el partido. Cuando estás 2 a 0 abajo, piensas que lo pierdes, que la U haya empatado 2 a 2 el partido, lo hace un buen resultado. Viene cristal para la U. Mantiene vida en la Copa Sudamericana. Una derrota hubiese sido catastrófico. Un empate te permite seguir trabajando tranquilo. Un abrazo.